En el partido de fondo entre Arsenal y Barcelona, estos equipos tampoco quedaron atrás por las emociones que se vio la gente que fue a observar esta semifinal. Me imagino contentos porque han observado dos buenísimos partidos que marcaron la semifinal vuelta de este torneo del Paraná Catriclub categoría M30. Comenzaba el compromiso, el trabajo arbitral de Juan José Olmedo y Juan Gaona. El trabajo en la imagen de nuestro compañero Eduardo Velar para traerles todos los mejores detalles, las mejores acciones de este partidazo que también vamos a acompañarles y desglosar paso a paso. Anderson Conti, remate por abajo, algo incómodo, el balón que se va afuera, Killer, saca el remate. Otro equipo que también no encontró su punto ideal es el conjunto de Arsenal en relación a lo que ha sido el partido anterior que había igualado 3 a 3. Aquí la diferencia fue para el equipo de Barcelona. Si uno mira el resultado, fue goleada 6 a 1 es cierto, pero no refleja lo que ha sido el trámite del partido este resultado y seguramente al término de este compacto me van a dar la razón. Va Conti, dos en la marca, Ibra espera y saca un remate por abajo, Diego Riveros. De muy buen nivel futbolístico, principalmente en esta última parte del campeonato. Conti que tenía dos a disposición, optó por Diego Riveros, este que saca el remate potente, la pelota que se mete al fondo del arco. Y así se fue el primer tiempo con este gol de Diego Riveros. En el complemento siguió algo parejo, pero Barcelona iba de a poquito forzando la balanza a su favor, marcando Anderson Conti el 2-0 del partido. Gran acción individual, producto de este servicio de costado. La mano de Zana, hombre bastante fuerte como tiene Barcelona. Fuerza física, gana, deja a rivales en camino y saca este remate esquinado. Nada que hacer el arquero Seba y así ganaba 2-0. Veremos la descalificación de Ramón por parte de Juan José Olmedo. Llega a destiempo y recibe la tarjeta azul. Descalificado de ese partido Ramón. Sigamos en el compromiso porque veremos este remate potente de Beto. La pelota que se va afuera, tratando de ponerse nuevamente al día en este partido. El equipo Arsenal salía a buscar y se sometía a este tipo de situaciones, a contragolpes. Anderson Conti que ya marcaba el primero en su cosecha personal, seguía insistiendo. Buena intervención de Seba, que terminó dejando el campo de juego en la última parte del compromiso. Va el killer, saca el remate potente, la pelota afuera. Seguía 2-0, seguía Arsenal tratando de llegar al gol del descuento. El killer con este intento y le sobra esa pelota a Abbas que saca un remate potente al palo del arquero. Se mete al fondo, 2-1 a tiro de empate se pone el equipo de Arsenal. Hasta aquí es muy interesante y ya estamos prácticamente en un 65% del desarrollo del partido. 2-1 a tiro de empate se ponía el equipo de Arsenal, Barcelona que va a llegar nuevamente a sacar diferencias para tratar de aniquilar al equipo de Arsenal que iba creciendo su fútbol con un Abbas muy incisivo, muy movedizo y por sobre todo llegando al gol y un remate que impacta en el palo. Y este es un golazo de Diego Riveros que saca, se sacude, que elige como su mejor gol lógicamente porque marcó 2 para el equipo de Barça, como se acomoda. Ibra no llega a tiempo, se mete prácticamente en el ángulo de Sebas y así le faltó esa cobertura necesaria, 3-1 otra vez sacando una diferencia el equipo de Barcelona y amplía Sergio Rodríguez para el conjunto de Barcelona marcando de esta manera el 4-1 para el equipo del Barça que se ponía a esa altura del partido como más firme para ser finalista del campeonato. Recordando que el partido de ida habían empatado 3-3. Va Conti nuevamente aquí, ya nada que hacer, ya totalmente desarmado el equipo de Arsenal ya sin fuerzas físicas para tratar de contener la situación. Tendría que salir a buscar el resultado y también tratar de contener el aluvión que presentaba el equipo de Barcelona. Y aquí va a llegar el sexto del partido convierte por allí el gol para el equipo de Barcelona pelota previa de Sergio mete a besada el arquero que da rebote y termina marcando el gol en contra de Beto y termina así el partido finalista. Barcelona va a enfrentar al Porto la próxima semana en la culminación de este campeonato. Un partido duro al principio, después se nos abrió pudimos marcar varios goles y yo también pude colaborar con el equipo con dos goles. Bueno, estás levantando tu nivel futbolístico, Diego, me imagino contento. Sí, sí, estoy, me siento súper bien físicamente aprovechando ahora la seguida de partido creo que me vino bien eso y estoy súper bien físicamente. ¿Llega motivado el plantel a esta final? Sí, sí, estamos súper confiados esperemos alzar la copa y jugar un buen partido el próximo martes. La final ante Porto a no descuidar detalles porque es un equipo aguerrido. Claro, claro parecía que estaban un poco rezagados pero al final están en la final y creo que es completo también su equipo se volvió un partido difícil para nosotros. Bueno, la pregunta obligada ¿cuál de tus goles te gustó más y por qué? El segundo gol creo que fue un lindo gol porque fue un remate prácticamente casi en la media cancha y se fue al ángulo del brota. Bueno, ¿quién te viene en mente en este momento llegar a la final y estar a punto de definir el campeonato? Y nada, siempre la familia está en primer lugar también mi mamá que falleció hace poco en su memoria en su recuerdo. Nuestra condolencia muchas gracias Diego Dale, dale muchas gracias.